La Biblia Dios habla hoy. 12 de noviembre. Salmo 55. Dios habla hoy. Oración de un perseguido. Del maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Instrucción de David. Dios mío, escucha mi oración. No desatiendas mi súplica. Haz mi caso, contéstame. En mi angustia te invoco. Me hacen temblar la voz del enemigo. Y los gritos de los malvados. Me han cargado de aflicciones. Me atacan rabiosamente. El corazón me salta en el pecho. El terror de la muerte ha caído sobre mí. Me ha entrado un temor espantoso. Estoy temblando de miedo. Y digo, ojalá tuviera yo alas como de paloma. Volaría entonces y podría descansar. Volando me iría muy lejos. Me quedaría a vivir en el desierto. Correría apresuroso a protegerme. De la furia del viento y de la tempestad. Destrúyelos, señor. Confunde su lenguaje. Pues tan solo veo violencia y discordia. Que día y noche rondan la ciudad. Hay en ella maldad e intrigas. Hay en ella corrupción. Sus calles están llenas de violencia y engaño. No me ha ofendido un enemigo. Lo cual yo podría soportar. Ni se ha alzado contra mí el que me odia. ¿De quién yo podría esconderme? Has sido tú, mi propio camarada. Mi más íntimo amigo. Con quien me reunía en el templo de Dios. Para conversar amigablemente. Con quien caminaba entre la multitud. Que sorprenda la muerte a mis enemigos. Que caigan vivos en el sepulcro. Pues la maldad está en su corazón. Pero yo clamaré a Dios. El Señor me salvará. Me quejaré y lloraré. Mañana, tarde y noche. Y Él escuchará mi voz. En las batallas me librará. Me salvará la vida. Aunque sean muchos mis adversarios. Dios, el que reina eternamente. Me oirá y los humillará. Pues ellos no cambian de conducta. Ni tienen temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos. No cumplen su promesa de amistad. Usan palabras más suaves que la mantequilla. Pero sus pensamientos son de guerra. Usan palabras más suaves que el aceite. Pero no son espadas afiladas. Deja tus preocupaciones al Señor. Y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga. El hombre que lo obedece. Dios mío. Los asesinos y mentirosos no vivirán. Ni la mitad de su vida. Tú harás que caigan al fondo del sepulcro. Pero yo confío en ti. Salmo 56. Dios habla hoy. Confío en Dios y alabo su palabra. Del maestro de coro, según la melodía, de la paloma de los dioses lejanos. Poema de David, cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Ten compasión de mí, Dios mío. Pues hay gente que me persigue. A todas horas me atacan y me oprimen. A todas horas me persiguen mis enemigos. Son muchos los que me atacan con altanería. Cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? A todas horas me hieren con palabras. Solo piensan en hacerme daño. Andan escondiéndose aquí y allá. Siguiéndome los pasos. Esperando el momento de matarme. ¿Acaso escaparán de su propia maldad? Oh, Dios, humilla a los pueblos con tu enojo. Tú llevas la cuenta de mis huidas. Tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Mis enemigos se pondrán en retirada. Cuando yo te pida ayuda. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Las promesas que te hice, oh Dios. Te las cumpliré con alabanzas. Porque me has salvado de la muerte. Porque me has librado de caer. A fin de que yo ande en la luz de la vida. En la presencia de Dios. Salmo 57. Oración en que se pide la ayuda divina. Del Maestro de Coro. No destruyas. Poema de David. Cuando huyó de Saúl y se escondió en la cueva. Ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí. Pues en ti busco protección. Quiero protegerme debajo de tus alas. Hasta que el peligro haya pasado. Voy a clamar al Dios Altísimo. Al Dios que en todo me ayuda. Él enviará desde el cielo su amor y su verdad. Y me salvará de quienes con rabia me persiguen. Tendido estoy, por el suelo. Entre leones que se comen a la gente. Sus dientes son como lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Mis enemigos me pusieron una trampa. Para doblegar mi ánimo. Hicieron un hoyo a mi paso. Pero ellos mismos cayeron en él. Mi corazón está dispuesto, Dios mío. Mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y salterio. Despertaré al nuevo día. Te alabaré con himnos, Señor. En medio de pueblos y naciones. Pues tu amor es grande hasta los cielos. Tu lealtad alcanza al cielo azul. Dios mío, tú estás por encima del cielo. Tu gloria llena toda la tierra. Salmo 58. Clamor de justicia. Del maestro de coro. No destruyas. Poema de David. Ustedes, los poderosos. ¿En verdad dictan sentencias justas? ¿Y juzgan rectamente a los hombres? Al contrario, actúan con mala intención. Abren camino a la violencia en el país. Los malvados se pervierten desde el vientre. Los mentirosos se descarrían desde antes de nacer. Son venenosos como víboras. Son como una serpiente venenosa. Que se hace la sorda, que se tapa los oídos. Para no oír la música del mago. Del experto en encantamientos. Dios mío, rómpeles los dientes. Señor, rómpeles los colmillos a esos leones. Que desaparezcan, como el agua que se escurre. Que se sequen, como la hierba del camino. Que se deshagan, como el caracol en su baba. Como el niño abortado que nunca vio la luz. Que ardan como espinos antes que se den cuenta. Que sean arrancados con furia, como hierba verde. El que es fiel se alegrará de verse vengado. Empapará sus pies en la sangre del malvado. Y entonces se dirá. Vale la pena ser fiel. Hay un Dios que juzga al mundo. Salmo 59. El Señor es nuestro protector. Del maestro de coro. No destruyas. Poema de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para darle muerte. Dios mío, líbrame de mis enemigos. Ponme a salvo de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los asesinos. Porque hay hombres poderosos que esperan el momento de matarme. Señor, no he sido rebelde ni he pecado. No he hecho nada malo. Y, sin embargo, se apresuran a atacarme. Despierta. Ven a mi encuentro y mira. Tú, Señor. Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Despierta y castiga a esos paganos. No tengas compasión de esos malvados traidores. Regresan por la noche, ladrando como perros. Y rondan la ciudad. Echando espuma por la boca. Dicen con tono hiriente. No hay nadie que nos oiga. Pero tú, Señor, te ríes de ellos. Tú te burlas de esos paganos. En ti estaré protegido, Dios mío. Pues tú eres mi fortaleza y protección. El Dios que me ama vendrá a mi encuentro. Me hará ver la derrota de mis enemigos. No les tengas compasión. Para que mi pueblo lo tenga presente. Dispérsalos con tu poder y humíllalos. El Señor es nuestro protector. Pecan en todo lo que dicen. Pues que sean presa de su propio orgullo. Y de sus falsos juramentos. Acábalos, acábalos con tu enojo. Que dejen de existir. Que se sepa que Dios es rey. En Jacob y hasta lo último de la tierra. Cuando vuelvan por la noche ladrando como perros. Y rondan la ciudad en busca de comida. Aullarán por no encontrar suficiente. En cuanto a mí, te cantaré por la mañana. Anunciaré a vos en cuello tu amor y tu poder. Pues tú has sido mi protección. Mi refugio en momentos de angustia. A ti cantaré himnos, Dios mío. Pues tú eres mi fortaleza y protección. Tú eres el Dios que me ama. Proverbios 12. Amar la disciplina es amar el saber. Odiar la reprensión es ser ignorante. Al hombre bueno el Señor lo aprueba. Y al pícaro lo condena. El mal no es base firme para nadie. Los justos tienen raíz permanente. La mujer ejemplar hace de su marido un rey. Pero la mala esposa lo destruye por completo. Los hombres justos piensan en la justicia. Los malvados, sólo en el engaño. Las palabras del malvado son una trampa mortal. Las del hombre justo, salvación. Los malvados caen y ese es su fin. Pero la casa de los justos queda en pie. Al hombre se le alaba según su inteligencia. Pero el tonto sólo merece desprecio. Más vale menospreciado pero servido que reverenciado pero mal comido. El justo sabe que sus animales sienten. Pero el malvado nada entiende de compasión. El que baja su tierra tiene abundancia de pan. El imprudente se ocupa en cosas sin provecho. Los malos deseos son la red de los malvados. La raíz de los justos es permanente. El malvado se enreda en sus propias mentiras. Pero el hombre justo sale bien del apuro. Cada uno recoge el fruto de lo que dice. Y recibe el pago de lo que hace. El necio cree que todo lo que hace está bien. Pero el sabio atiende los consejos. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. El testigo verdadero declara la verdad. El testigo falso afirma mentiras. Hay quienes hieren con sus palabras. Pero hablan los sabios y dan el alivio. El que dice la verdad permanece para siempre. Pero el mentiroso, sólo un instante. En los planes de los malvados hay mentira. En los consejos del hombre de paz, alegría. El hombre justo jamás sufrirá ningún mal. Pero el malvado recibirá todos los males juntos. El Señor aborrece a los mentirosos. Pero mira con agrado a los que actúan con verdad. El inteligente no hace alarde de su saber. Pero el necio hace gala de su estupidez. El que trabaja, dominará. El perezoso será dominado. La angustia deprime al hombre. La palabra amable lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo. Pero los malvados pierden el camino. El cazador perezoso no alcanza presa. Pero el diligente alcanza grandes riquezas. El camino de la justicia lleva a la vida. El de la imprudencia lleva a la muerte. Filemón. Dios habla hoy. Saludo. Pablo, preso por causa de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo saludan a Filemón, querido compañero de trabajo, y a la iglesia que se reúne en su casa, así como a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en la lucha. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Acción de gracias y petición. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones. Porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los que pertenecen al pueblo santo. Y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Siete, estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Intervención a favor de Onésimo. Por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús, te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de nuevo, es el hijo de mis entrañas. Yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo, para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Así pues, si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Si te ha hecho algún daño, o si te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi puño y letra, yo lo pagaré. Por no decir que lo pongas a tu cuenta, ya que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, te pido este favor por amor al Señor, consuela mi corazón como hermano en Cristo. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia y sé que harás más de lo que te pido. Además de esto, prepárame alojamiento, porque espero que, en respuesta a las oraciones de ustedes, Dios les concederá que yo vaya a verlos. Despedida. Saludos de Pafras, mi compañero de cárcel por causa de Cristo Jesús, y también de Marcos, Aristarco, de Más y Lucas, que me ayudan en el trabajo. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Jeremías 19. Acción simbólica del cántaro roto. El Señor me dijo, ve y compra un cántaro de barro, y llama a algunos ancianos del pueblo y a algunos sacerdotes ancianos. Luego sal al valle de Beninom, frente a la puerta de los tiestos, y proclama allí el mensaje que voy a comunicarte. Di, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a enviar una calamidad tan grande sobre este lugar, que todo el que oiga la noticia quedará aturdido. Porque los israelitas me abandonaron y convirtieron este lugar en tierra extraña. En él ofrecieron incienso a otros dioses, que no conocían ni ellos ni sus antepasados ni los reyes de Judá, y lo llenaron de sangre de gente inocente. Además construyeron altares para quemar a sus hijos en holocausto a Baal, cosa que yo no les ordené ni les dije, y que ni siquiera me pasó por la mente. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Tofet ni Valle de Beninom, sino Valle de la Matanza. Yo, el Señor, lo afirmo. En este lugar haré pedazos los planes de Judá y de Jerusalén. Haré que sus enemigos mortales los derroten y los maten, y que sus cadáveres sirvan de comida a las aves de rapiña y a las fieras. Convertiré esta ciudad en un desierto, en algo que cause espanto. Todos los que pasen por ella se quedarán espantados y asombrados al ver su completa destrucción. Haré que la gente se coma a sus propios hijos e hijas, y que se coman unos a otros a causa de la situación desesperada a que los someterán sus enemigos mortales, durante el sitio de la ciudad. Después de decir esto, haz pedazos el cántaro a la vista de los hombres que te acompañan, y diles. El Señor Todopoderoso dice, haré pedazos este pueblo y esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro de barro, que ya no se puede reparar. La gente tendrá que enterrar a los muertos en Tofet, por no haber más lugar donde enterrarlos. Así haré con esta ciudad y sus habitantes. La dejaré en las mismas condiciones que a Tofet. Yo, el Señor, lo afirmo. Las casas de Jerusalén, los palacios de los reyes de Judá y las azoteas de las casas donde ofrecían incienso a todos los astros y derramaban ofrendas de vino a otros dioses, serán considerados impuros, lo mismo que Tofet. Después de esto, Jeremías regresó de Tofet, a donde el Señor lo había enviado a hablar en su nombre, y parándose en el atrio del templo, dijo a todo el pueblo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, voy a enviar a esta ciudad y a todos sus poblados todos los castigos que les he anunciado. Porque se han puesto tercos para no obedecer mis palabras. Jeremías 20. Profecía acerca de Pasur, enemigo de Jeremías Cuando Pasur, hijo de Imer, que era sacerdote e inspector mayor en el templo, oyó a Jeremías pronunciar esta profecía, mandó que lo golpearan y lo sujetaran en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, junto al templo. Un día después mandó que quitaran a Jeremías del cepo, y entonces Jeremías le dijo, el Señor te ha cambiado el nombre de Pasur por el demagor Misabí. Porque el Señor dice, te voy a convertir en terror para ti mismo y para todos tus amigos, ante tus propios ojos, tus amigos caerán bajo la espada de sus enemigos. Entregaré a todos los habitantes de Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los llevará desterrados a Babilonia o los pasará a cuchillo. Cinco, entregaré también en manos de sus enemigos todas las riquezas de esta ciudad, todas sus posesiones y objetos de valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá para que se los lleven a Babilonia. Y tú, Pasur, serás desterrado a Babilonia, junto con toda tu familia. Allí morirás y allí te enterrarán a ti y a todos los amigos a quienes profetizabas cosas falsas. Quejas de Jeremías ante el Señor. Señor, tú me engañaste. Y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar. Violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla. Porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor. No volveré a hablar en su nombre. Entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora. Que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla. Pero no puedo. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Aún mis amigos esperan. Que yo dé un paso en falso. Dicen, quizás se deje engañar. Entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo. Como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán. Y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados. Cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Señor Todopoderoso. Tú que examinas con justicia. Tú que ves hasta lo más íntimo del hombre. Hazme ver cómo castigas a esa gente. Pues he puesto mi causa en tus manos. Canten al Señor, alaben al Señor. Pues él salva al afligido del poder de los malvados. Maldito el día en que nací. Que el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el que alegró a mi padre. Con la noticia de que un hijo varón le había nacido. Que ese hombre sea como las ciudades. Que Dios destruye para siempre. Que oiga de mañana gritos de dolor. Y alarma de guerra a mediodía. Pues Dios no me hizo morir en el seno de mi madre. Así ella hubiera sido mi sepulcro. Y yo nunca habría nacido. ¿Por qué salí del vientre? Solo para ver dolor y penas. Y para terminar mi vida cubierto de vergüenza. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl